Es difícil, la verdad que desgraciadamente nuestro deporte nos absorbe mucho tiempo de mucha preparación, es totalmente dedicado a esto y en lo personal yo logré terminar la preparatoria ya está terminada y espero algún día poder ya terminar una carrera, pero la verdad esto es un trabajo que nos absorbe mucho. ¿Qué te gustaría? ¿Ingeniero mecánico? No, me gustaría ser arquitecto. ¿De verdad? Sí, me gustaría ser arquitecto. Pero no muy vinculado con el automovilismo. Es un gusto personal. Un diseño solamente. Sí, es algo que me gustaría algún día estudiar y bueno, primero hay que trabajar para después ponernos a pensar, este tengo el compromiso de ser campeón con la escudería TEME, represento unas marcas muy importantes líderes en cada uno de su rama y creo que yo también tengo que ser líder y tengo que demostrar y sacar la cara por todos ellos que están con TEME.